El gobierno dispuso la inmovilización social obligatoria o toque de queda en las regiones de Ancash, Ica, Junín, Lima Provincia, Piura, Tacna y en la región Lambayeque, desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada. En los domingos esta acción rige todo el día, ello para evitar la propagación del COVID-19. El jefe de la macro región policial de Lambayeque, Johnny Vélez Noriega, nos cuenta que ya se viene preparando un plan de acción para evitar que inescrupulosos cumplan con la norma, contando con más de 5.000 agentes policiales. En esto participamos todo, todo personal, personal operativo, personal administrativo. ¿De cuántos hablamos, general? La macro región cuenta con un efectivo superior a 5.200. ¿Todos van a estar ahí? Sí, todos, todos. El día de mañana que inicia ya el nuevo horario de toque de queda, ¿cómo va a ser el desplazamiento? Hoy hemos tenido una primera reunión a las 9 de la mañana, ahorita hay una segunda reunión a cargo del jefe de la región policial de Lambayeque, que es el coronel Bernal, conjuntamente con el coronel Bonilla Arievalo, que está a cargo de la secretaría, es el que me sigue en el comando, haciendo conocer a todos los comisarios, estas nuevas modificaciones de las restricciones. El alto mando de las fuerzas del orden nos cuenta que los jefes de las comisarías provinciales ya tienen conocimiento del trabajo articulado que se realizará estos días. Como se sabe, las restricciones concluyen hasta el 31 de enero. La coordinación con las autoridades provinciales y distritales, tal como lo estamos haciendo en este momento con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el personal policial, los jefes de cada una de las policías, de todas las jurisdicciones de la región, de provincia, Lambayeque, Chiclayo, Paseñafu, tienen pleno conocimiento de estas nuevas restricciones, la ampliación de las mismas, el día domingo ya no hay ningún tipo de desplazamiento, el toque de aquí es de la noche. Queremos que la comunidad en su conjunto entiende este paquete de nuevas medidas, los achates, para que el trabajo de la autoridad y de la policía sea más sencillo. El jefe de la segunda magroregión exhorta a las personas a cumplir con estas medidas y es que más allá de las multas o sanciones, deben cuidar su vida y la vida de los que más aman. Una vez más, ¿no? La población debe ser consciente de este mal que sigue escalando, que sigue creciendo, hay que tomar plena conciencia y hay que acatar las normas que está disponiendo el sistema de gobierno. Como se conoce en estas regiones, el aforo permitido en gimnasios, casinos, cines, teatros y artes escénicas será de un 20%, mientras que para los centros comerciales, galerías, tiendas de departamento, por lo general el aforo es del 30%. En el caso de los restaurantes, en estos departamentos se permite el aforo hasta del 40%.